Continúa la incorporación de nuevos profesores de educación física a las escuelas deportivas provinciales. Los profesores de Villa de la Quebrada, Nogolí, Potrero de los Funes, El Trapiche y El Volcán ya forman parte de la gran iniciativa del Gobierno Provincial. La CDEPRO permitirán que profesores de educación física recibidos puedan acceder al trabajo remunerado en su lugar de residencia, permitiendo el acceso gratuito y seguro a la práctica deportiva de niños, niñas y jóvenes.